Tú vuelves a enamorar, si siempre te han hecho mal Y no con suerte, tú eres mi perdición La paz te siembra dolor, me mandas a cada uno Si eres papilla, yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar y tengo miedo Y me voy a llorar, si te llengan a la vez Y no con suerte, tú eres mi perdición 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!